¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Sean todos bienvenidos a un video de un video de El Gordo ¿Qué Opina? ¿Todo bien? Bueno, nada, ¿vieron los flash informativos? Bueno, esto va a ser un flash opinólogo, no va a durar mucho, voy a opinar ahí cortito y sencillo al pie. Parece ser que Ducatenseiler otra vez se les afogó un tornillo como pasó en aquella vuelta en El Loco y El Cuervo en aquel programa previo al clásico de Avellaneda donde Ducatenseiler arrancó con toda bardeando medio mundo y la ligó el Vasco, la ligó Gonzalo Cardoso, que también ligó también un poquito Flavio Azaro y parecía que todo se terminaba esa noche, un drama tremendo, bueno, volvió a pasar lo mismo y ahora parece que la terminó ligando Pablo Carrosa. Sí, amiguito, a vos te terminó tocando que ligaste una piñita del pobre Ducatenseiler. Así es como Duca termina enojado porque, según él, Pablo Carrosa, que opera en contra de Román por criticarlo con el diario del lunes después de perder la copa recién ahora, bla, bla, bueno. Que alguien le avise al buen Duca que Pablo Carrosa viene criticando a Román hace bastante tiempo con el diario del lunes, del viernes, del martes, del jueves. Para Pablo Carrosa no hay feriados, no hay días hábiles solamente, cuenta todo, los días hábiles son siete para Pablo Carrosa. Y le viene dando con un caño, así como en algún momento también salió a defenderlo cuando Novaresio lo quiso operar y diciendo una sarta de boludeces, de cuestiones que tenían que ver con el fútbol y nada que ver. Así que eso estaría bueno que se lo vayan explicando a Ducatenseiler porque parece que tiene poquita memoria. Porque parece ser que ahora criticar a Román es operarlo, está fácil la palabra operar, ¿no? Bueno, si vamos a decir que Román salió a defender a Fabra después de que dejó a su equipo con uno a menos teniendo la posibilidad de empatar el partido, llevarlo a los penales y prácticamente ganarlo porque lo tenés a chiquito Romero en el arco, bueno, lo podés defender. Y mucho menos terminar bajando a un pibe que salió a poner el pecho en un momento en el que los referentes se habían borrado. Lo que pasa es que Román le encanta siempre salir a hablar para las cámaras y dejar a Boca en lo más alto aún tiene que ser con alguna mentirita piadosa. Tratando de hacer que todo el mundo piense que las cosas están bien en Boca cuando en realidad las cosas no están tan bien. Y te lo dicen los mismos hinchas de Boca. Ojo, los hinchas que no son termos, que saben diferenciar al Román que era el último 10 dentro de la cancha, al Román que ahora se convirtió prácticamente en un político más. ¿Cuántas veces le dije, no, que Flavio se estaba convirtiendo en el sistema, fuera del sistema, no me quieren creer? Bueno, fíjense que hay una parte, no voy a poner el fragmento porque me da fiaca, pero pueden buscarlo ustedes, hay muchos videos que se hicieron en estos días. Hay un fragmento en el cual Pablo le dice en aquel momento en el que Ducatenseiler se enoja con Pablo Carrosa porque iba a tener de invitado a Diceo unos días antes de que esté en el loco y el cuerdo, hablo de Diceo, se enoja y Flavio agarra y lo quiere frenar diciéndole no, para Duca, para un cachito, porque eso lo hacen los medios de enojarse porque un invitado está en un canal y no está en el otro, qué sé yo. Y después si vemos el clip completo se ve como por detrás agarra y tira, como una de que sí le molestó, ahí es cuando se le cae la careta y mira quien te dice, yo teniendo una careta puedo ser 10 veces más transparente que alguien que no la tiene, pero ahí te das cuenta como el chabón sí le termina afectando, cómo le molesta el tema de la competencia y cómo quiere competir, cuál es tu inseguridad, vos que te encargaste de mear a un montón de canales diciendo porque yo a este le voy a regalar seguidores, ahora te voy a regalar reproducciones, a vos te voy a regalar 100 dólares con el video que vas a hacer de mí, cuál es tu problema, si tanta seguridad tenés, qué te jode que el chabón tenga el invitado unos días antes que si vamos a ver la entrevista, el mismo Diceo termina confirmando que era una entrevista anteriormente pactada y que era la primera entrevista se la iba a dar a Pablo Carrosa. Bueno, parece ser que las cosas no terminan siendo como ellos creen. Después lo tenés que escuchar a Duca diciendo que los que no quieren competir son los que más compiten, dale, vos te pensás que quieren competir. El mismo Pablo salió a decir, loco, no quiero competencia, dejen esto de lado, de hecho yo haciendo este video, siendo que fui un día sin bardo, prácticamente me podría ganar el odio de Pablo Carrosa porque estoy haciendo algo que él no quiere que sea, que se genere tanto quilombo. Pero hay cosas que hay que salir a decirlas, porque no pueden quedar así. Yo que estuve en un día sin bardo, vos te pensás que no se sabía la cantidad de mensajes que había de que el gordo que opina opine sobre a Zaro para generar quilombo y sin embargo se tuvo que hacer ojos ciegos a eso. ¿Por qué? Porque no se quería más quilombo. Y de repente lo escuchás, a Duca Tensei les haría decir que los que no quieren competir son los que más compiten y que si ellos tuviesen que competir con el resto, los matan. Pará un poquito, no es la televisión, pará, no sos el bailando, tranquilo. Esto no es hacer televisión a otro lado, ¿eh? Hacer televisión a otro lado, esto se trata de compartir. Acá hay que ser buena gente, porque al final, vos que criticás a los medios, vos que criticás a los medios tradicionales, terminás siendo más de lo mismo. Sea por la competencia, sea porque te gusta operar a favor de Román, porque sí, ya se sabe, porque cuando hay una amistad de por medio, da mala operación, lo que vos quieras, pero con el pollo viñolo tiran todos para el mismo lado. Si el pollo opera a favor de Román, se sabe. Con ESPN, ESPN es lo más bostero que hay en estos días. Y si no, fíjate lo que fue la transmisión en el partido contra Newell, donde trataban de que la gente se escuche más que el relator y era notorio. Ya era algo muy guaso lo que hacían. Al final, con el tema de la competencia y para el lado que tiran, deberían ser los mejores amigos con el pollo. Lo que pasa es que ahora, como les digo, incluso si vos querés ser objetivo y decir, che Román, mirá, me parece que no da, vos terminás siendo un traidor, un operador. Me pregunto qué opinaría el Ducatenseiler ahora que tanto se encarga de defender y defender y que ahora estamos de este lado y qué sé yo. ¿Qué opinaría si escuchase esto? Ahora, y recordemos lo que dijo Riquelme, ¿no? Un gran operador, un tipo que lo único que hace es tirar mierda. No. Sí, sí, me hago cargo de lo que digo. No, sí, me hago cargo de todo. Bueno, me hago cargo de mi opinión, disculpenme de mi opinión. ¿Te das cuenta que no se trata de ser un operador? Cuando vos tenés algo que decir, lo decís y punto. Lo que pasa es que cuando hay intereses de por medio, quizás porque hay una amistad, en ese momento no la había, bueno, las cosas cambian. Pero vos no podés salir a tildar de operador, de mala persona, de traidor a uno o a otro porque no dice lo que a vos te gusta, ¿sí? Entonces, así como las cosas cambiaron para el joven Flavio, hoy quizás unos años más experimentado en la vida, así las cosas pueden cambiar el día de mañana para todos. Y la realidad es que hoy criticar a Román no está del todo mal. Hay cosas que se hicieron bien, creo yo, sí, y hay cosas que se están haciendo bastante mal. Sobre todo las cuestiones que señaló Pablo, como el trato que recibió la gente de Boca, que la gente de Boca fue abandonada por su dirigencia, eso es real, que el tema de salir a bancar a Fabra, que no lo tiene por qué salir a bancar después de que es el máximo responsable de perder la copa, es la opinión que tengo, gente. Nuevamente siento que estas personas están bastante erradas. Si les gustó el video los invito a suscribirse, a darle like, a dejarme un comentario, a decirme qué opinan de esta situación. Lamento tener que hacer este video, mentira, busco reproducciones, sí, dale, sí, lo gordo, sos un mercenario. En realidad no sé si lo lamento, me da paja. Pero bueno, la verdad es que no estoy de acuerdo y yo soy el gordo que opina y vengo a opinar. Les mando un abrazo enorme, gente, suerte en todo lo que se proponen y será hasta la próxima. Chau, chau.